La Amante Muerte La Amante Muerte Y también una cama suave en donde dormir Hace años Suspiró el muchacho Hace años que no tengo La oportunidad de dormir De verdad Dijo la joven ¿Cuántos años que no duermes? Solo duermo Una semana cada mil años La joven no le creyó Pero el mozo ya se había quedado dormido A la mañana siguiente El joven le pidió Si podía quedarse un tiempo más Y la señorita No tuvo ningún problema Así Poco a poco Con los días En el rincón secreto Del corazón De esta joven Empezaba a crecer El calor sincero Del amor Pero llegó Una noche Curiosa y fantasmal Una noche En la que ella No pudo conciliar el sueño Y cuando fue de mañana Le consultó a su amigo Por lo que había visto Estabas Estabas muy frío Al igual que yo Y ambos Ambos éramos conducidos En una carroza En medio de la niebla En eso Un grupo de difuntos Esqueletos y fantasmas Levantaron sus brazos Y nos saludaban Se adorrodillaban Ante nosotros ¿Qué significa eso? El muchacho Saltó como un resorte Tomó Su vieja alforja Se la puso al hombro Y dijo Que debía irse La joven Desesperada Se resistió Lo había conocido Por fin Después de tantos años Sola Y ahora esta persona Tenía que irse Cuídate Fue lo único Que le dijo El jovencito Al menos Al menos Dime tu nombre Insistió la mujer No puedo ¿Por qué no? Porque todo El que sepa mi nombre Dejará de existir Sufriré cualquier cosa Sufriré lo que tenga Que sufrir Pero dime Dime quién eres Soy la muerte Dijo el muchacho Entonces La joven Sintió un temblor En todo su cuerpo Un frío rápido Le cubrió el rostro Como una sábana Y el instante Se desplomó Entonces El joven La tomó Entre sus brazos Se la llevó Y vivieron juntos Verdaderamente Para siempre Dijo el rostro